A pesar de que está a punto de cumplir su quinto aniversario, la consola híbrida de Nintendo sigue rompiendo récords de ventas y siendo un objeto de deseo muy codiciado entre personas ajenas y cercanas a la industria del videojuego. Y es que bien dicen por ahí que la mejor experiencia de juego se complementa con tener una consola poderosa, ya sea de Microsoft o Sony, acompañada de la consola en turno de Nintendo para no perderte ni un solo juego. Porque sí, Nintendo entendió desde hace bastante tiempo que lo mejor que tiene por ofrecer está entre sus propias franquicias. Fuera de lo que las empresas de terceros puedan llevar a sus consolas, la compañía de Kyoto siempre sobrevivirá con sus grandes y probados éxitos. Con tres modelos en el mercado, la primera versión que revolucionó a la industria por su capacidad de poder jugarse tanto en un televisor como de forma portátil, de una manera bastante sencilla, una versión Lite que funciona como heredera de la larga línea portátil de Nintendo y la versión OLED, que llega a corregir todas las carencias del modelo original. Switch ya ha vendido más de 100 millones de consolas, convirtiéndose en la séptima más vendida de la historia y acercándose a menos de un millón de superar a la Wii. Y aunque la estadística indica que en el quinto año de vida de una consola ya se estaría preparando a su sucesora, parece que los planes de los comandados por Shuntaro Furakawa son totalmente distintos y aún veremos a la Switch recibir grandes juegos durante un buen lapso de tiempo. En este video te mostraremos una lista de 5 juegos que debes tener sí o sí en este año en tu colección de Nintendo Switch. Tanto si eres nuevo en la cuarta generación de Pokémon, como si quieres revivir los gratos recuerdos de la primera vez que realizaste el viaje, las nuevas versiones de Brian Diamond y Shining Pearls son una manera fantástica de hacerlo. Sí, la crítica fue dura en muchos aspectos, pero la realidad es que la experiencia de los originales se mantiene en gran medida y la fórmula probada de atrapar y luchar contra estas curiosas criaturas de bolsillo sigue más viva que nunca, demostrando que ha resistido bien la prueba del tiempo. De este juego ya te hablamos en un video entero, así que si no lo has visto, te invitamos a que visites nuestro canal para verlo. El videojuego predilecto para romper amistades, relaciones de pareja y hasta familias vuelve a Nintendo Switch. En esta ocasión, Mario Party se atreve a revisitar su pasado, tomando los mejores minijuegos de todos los títulos anteriores de la serie, al igual que los tableros de juego de los tres primeros juegos lanzados para Nintendo 64, lo que nos entrega una combinación de lo mejor de la serie. Como siempre, nuestro objetivo es movernos por un tablero de juego a través de tiradas de dados, tratando de ganar monedas y estrellas para ganar, y con la esperanza de evitar los peligros y los poderes de los oponentes que te harán complicada la tarea. Ya sea que tus rivales estén en el mismo cuarto que tú, o en otra parte del mundo a través del modo multijugador en línea, o que tal vez prefieras medirte en contra de una inteligencia artificial, lo que es seguro es que no habrá pretexto para no encontrar a alguien con quien divertirte. Ya sea que hayas estado esperando desde 2012 el regreso de la saga Metroid a sus míticos mapas en dos dimensiones, bueno fingiendo que Metroid Dread jamás existió, o que seas nuevo en la serie de ciencia ficción de Nintendo, Metroid Dread te espera lleno de sorpresas. Tu misión ahora se centra en explorar el planeta ZDR, donde encontraremos un sinfín de nuevos retos, nuevos poderes para tu traje blindado, con la misión de evitar a los letales robots AMMI que siguen persiguiéndote. El modo de juego es una oda a los clásicos Metroidvania, incluyendo muchos retrocesos y búsqueda de secretos, algo de la vieja escuela pero que se siente genial para jugar el día de hoy. De este juego también te hablamos ya en un video pasado, así que si aún estás dudoso en conseguir la nueva entrega de Metroid, pasa a nuestro canal para ver este video. Lanzado originalmente para Wii, Nintendo trae de vuelta la gran aventura de Link en Skyward Sword, ahora en alta definición pero conservando su estilo artístico único y sin la obligación de utilizar los tan polémicos controles de movimiento, por lo que ahora podremos controlar a Link de una forma mucho más consistente. La historia, aunque no se parece en nada a la entrada más reciente, Breath of the Wild, sigue siendo una mirada interesante al comienzo de la línea de tiempo de Zelda, y nos presenta personajes memorables, mazmorras complicadas y todo un cielo para explorar. Si no tuviste la oportunidad de jugarlo anteriormente, o si quieres revivir el juego sin tener que frustrarte con el control, considerar añadir este juego a tu colección es una opción que debes tomar muy en cuenta. Una combinación de remasterización y expansión es lo que nos presenta Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, que permite a todos los jugadores que jamás tuvieron una Wii U poder jugar esta aventura única, algo que se agradece porque hay más habitantes en una isla desierta que gente que compró una Wii U. Este paquete dos en uno ofrece todas las plataformas alegres y divertidas que se esperan en un juego protagonizado por el fontanero de Nintendo y sus amigos. Entre los múltiples añadidos están la posibilidad de jugar en un modo cooperativo con hasta 4 jugadores, hacer uso del exclusivo poder de gato y aventurarte a una nueva historia con la nueva expansión Bowser's Fury, que ofrece un mapa de mundo abierto para uno o dos jugadores, algo totalmente imperdible. ¿Y tú, piensas seguir en pleno 2022 sin una Nintendo Switch? ¿Con qué juegos piensas ampliar tu colección? Déjanos tus comentarios aquí abajo y yo te espero en una próxima ocasión aquí, en XURUGUAY. Yo soy Evermeb, hasta la próxima.